No, nos atrevemos que eso pasara, a seguir siendo fuerte a la guita. Me gusta la realidad, ¿no? Después de 91 días tengo que asimilar todo lo que ha ocurrido. Siempre yo, me he intentado ser la mejor versión de mí. ¡Porta! ¡Porta, mi amor! ¡Porta! Luego de tres meses que parecieron realmente una eternidad, finalmente este reality show y sus polémicas acabaron. Sin embargo, en esta oportunidad, Tony Costa se quedó con las ganas de convertirse en el nuevo ganador de la Casa de los Famosos. Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo experiencia. Todos tenemos muy claro que en este reality show, el poder lo tenía la audiencia. Y en este caso fue la audiencia que decidió que Ivonne Montero se convirtiera entonces en la nueva ganadora. Siempre he dicho, fui yo. Yo no estaba haciendo una estrategia ni un juego. De hecho, muchas personas nos encontrábamos a la expectativa de qué iba a suceder finalmente con este polémico reality. Pero más expectativa había en la casa de Adamari López, quien justamente se encontraba con su pequeña princesa Alaya a la espera de ver que el lugar obtenía su papá. ¿Listas para ver la gran final de... ¡La Casa de los Famosos! Adamari siempre ha sido una persona que le encanta compartir muy pero muy de cerca con sus seguidores, pues justamente la chaparrita más querida de México decidió grabar entonces las reacciones de ella y su hija al momento en el que se anunció en qué lugar quedaba Toni Costa. Aquí estamos viendo cómo va a salir porque ya es un... ¡Mamá, mamá! Y evidentemente luego de todo el apoyo que ella y su hija le brindaron entonces al bailarín español, para ellas fue una gran sorpresa el hecho de que él quedara como cuarto lugar. Y a pesar de que Toni se perfilaba como uno de los grandes favoritos, lo cierto del caso es que luego de 91 días de encierro, el público le dio el 14% de los votos y terminó como el cuarto finalista. ¿Qué valió la pena estar 91 días? Y aunque él estaba buscando convertirse en el gran ganador, y seguirle los pasos a Alicia Machado, quien justamente fue la vencedora en el primer reality show, Quise hacerlo así, mantenerme así, obviamente pues tenía que tirar para casa, ¿no? Pero a pesar de haber quedado en el último lugar, Toni Costa se estuvo mostrando muy contento por toda la experiencia que logró obtener dentro de la casa. Sin embargo, fue inevitable notar la tristeza que sintió su princesa Alaya, pues ella se encargó de brindarle el apoyo a su papá durante toda su participación. De hecho, si hay algo que caracterizó a Toni Costa fue que él intentó siempre mantenerse alejado de la polémica. Tenía todo el cariño del cuarto morado, entonces era como un conflicto conmigo mismo. Sin embargo, Toni estuvo destacando que él no utilizó ningún tipo de estrategia, sino que su forma de actuar dentro del reality show era simplemente para ser honesto con él mismo. Y a pesar de haber resultado como último finalista, a Damari López le estuvo resaltando a su pequeña princesa que su padre siempre sería su gran ganador. Papi, es un ganador, mi amor. ¡No importa! ¡No importa, mi amor! Recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte a nuestro canal dándole clic acá arriba y también así podrás ver otros de nuestros videos. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!